Seguimos en la música, porque yo me desperté con esta noticia y miren, miren lo que dice mi tablet. La busqué inmediatamente para saber cuándo viene Coldplay. Atención los fanáticos a esta hora de la mañana. Esto sí es para que ustedes terminen de abrir los ojos. Si es que estaban escuchando así entre sueños las noticias y son fanáticos de Coldplay, por favor, abran los ojos, porque la banda británica Coldplay regresa a nuestro país en el marco de su gira Music of Spheres. El concierto se va a realizar en el Estadio Nacional el 23 de septiembre del próximo año y la artista invitada por la banda para abrir el show es Camila Cabello. Las entradas van a tener una preventa exclusiva para clientes de una compañía de telefonía, que espero sea la mía, y de un banco, además, el lunes... No, es que mi banco como que nunca ofició estas cosas, ya. Y el lunes 13, en serio, ya perdí la batalla con eso. De un banco, además, el lunes 13 de diciembre. Oye, pero no queda nada, por eso ustedes me estaban diciendo en el Switch que comprara luego. Claro, imagínense, se van a vender las entradas ahora. 13 de diciembre a las 11 horas, mientras que la venta general comenzará el miércoles 15 de diciembre a las 11 horas. Entonces, la próxima semana ponga alarmas. Es lo único que aún no lo salva. Yo me pongo alarmas a mí misma. Entonces, de hecho, ayer fui a hacer un trámite solo por eso. Voy a contar un trámite para renovar mi licencia de conducir, que ahora está tan difícil. Bueno, me puse la alarma porque tenía que ser a una hora precisa para pedir hora. Y me resultó. Ya. Entonces, pongo una alarma. Pongo una alarma la próxima semana y compre las entradas. Hay preventa y los tickets fluctúan entre... Uy, está caro. Eso sí. Ya. Es que en Chile no es barato ir a ver música. Más. Miren. Entre los 218.500 pesos para Pacífico Medio con cargo por servicio, hay que sumarle el cargo, y 36.800 pesos para galería con cargo por servicio. No es barato. Así que... No, ni pasa escolar te sirve, pues, Pedrito. No, no, no pasa nada con los conciertos. Son caros de nuestro país, es caro ir a ver las bandas. Pero esta banda hace un tremendo show. O sea, yo creo que incluso aquellas personas que no son tan, tan fanáticas deberían ir a ver un espectáculo de esta talla. Así que...